Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como una grana y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Guiando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento todo aburra se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como una grana y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Guiando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento todo aburra se acabó Te veré. En Galicia, 43. Cuidado del trineo, 37. 41. 42. 43. 43. 42. 45. 65. 44. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dindon, dindam, dindon, dindam, ha nacido el niño rey allá en Belén. Dindon, dindam, suenan las campanas de la iglesia. Dindon, dindam, son las navidades que regresan. Vienen ya los reyes magos que nos llenan de felicidad. Dindon, dindam, suenan las campanas de la iglesia. Dindon, dindam, son las navidades que regresan. Vienen ya los reyes magos que nos llenan de felicidad. Dindon, dindam, di do, dindam, di do, dindam. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada humilde portal. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita cuidándolo está, de rodillas todos vamos a cantar. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendidito está. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Altores extasiados, contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén Es tan lindo el chiquito que nunca podrá ser Que su belleza conviene el lápiz y el pincel Pues el Eterno Padre con inmenso poder Hizo que el hijo fuera exenso como él Exenso como él Vamos pastores, vamos, vamos a Belén A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén Vamos, 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 vamos pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Vivaremos todos a Dios del amor Con el pecupe del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrellas Sol y luna, la Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 vamos pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Pastorcitos, gran noticia Grata nueva os voy a dar Que tres reyes del oriente Que tres reyes del oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 vamos pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración A Belén venid pastores Que el amor de los amores que el amor de los amores en un pobre lecho está A Belén venid pastores Que el amor de los amores en un pobre lecho está Cual capullo delicado Entre abrojos escondido En Belén ha nacido La más bella y tierna flor A Belén venid pastores Que la aurora brillará Que el amor de los amores que el amor de los amores en un pobre lecho está Entre pajar Entre pajar niño mío Soy osando yo te siento Y al gemir de tu lamento Se destroza el corazón A Belén venid pastores Que el amor de los amores en un pobre lecho está A Belén venid pastores Que el amor de los amores en un pobre lecho está Si están dormidas las flores Despierten Si están dormidas Se hallarán Sobrecogidas Sobrecogidas de amor A Belén venid pastores Que el amor de los amores en un pobre lecho está A Belén venid pastores El amor de los amores en un pobre lecho está El amor de los amores en un pobre lecho está Y momentos que recordar Otro año mis sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual Navidad No hay montañas que puedan más Que la voluntad Navidad Feliz Navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad 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 Feliz Navidad En calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale a cantar Dale vuelta a tu corazón Llénalo de amor Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad Dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Guay loved Vuelve a la auto F buscador Los gólogos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.